Tuareg Legend Rally. ¿Qué es? Es una idea. Es una idea que llevamos ya muchos años forjándola. Nuestro club siempre hemos ido a competiciones de otros organizadores, hemos corrido carreras de otros organizadores y siempre nos hemos dedicado exclusivamente a la formación de nuestros pilotos y socios. Ya este año ya era hora, a petición de muchos de vosotros, tanto de España como de fuera de España, os presento el primer Tuareg Legend Rally que, Dios mediante, se va a celebrar a final de octubre del 23 de octubre al 30 de noviembre en Marruecos. Va a ser un rally pensado por y para amateur, donde algún profesional si quiere puede tener un hueco, pero los protagonistas vais a ser vosotros. Es un rally con mucha seguridad, con mucha experiencia y con mucho cariño. Empieza en el norte de Marruecos, Saidía. Vamos a llegar a lo que a mí me gusta llamarle la zona de Eurodisney, que es el Chevy, y os propongo un plan. Venir con nosotros, con la experiencia que tenemos y adentraros en lo que era el antiguo Sáhara español, lo que es Mahamit, el Erdichegara, Assa, Aka, Smara y terminar en la Jun, donde tenéis una facilidad muy grande para retornar a vuestra vida volando a la Jun, que está relativamente cerca y pudiendo volver a la península para hacerlo. Este rally, os repito, está hecho por y para amateur y este primer año lo que vamos a hacer es intentar ayudaros a todo aquel que tengáis una ilusión, que la tenéis en moto y que, pues por los motivos de la crisis que estamos sufriendo, puedan acceder a un rally de esta categoría. Vamos a tener ambulancias, vamos a tener rockbook, vamos a tener mucha navegación, vamos a tener arena y sobre todo, vamos a tener varias categorías para que nadie se quede fuera. ¿Queréis acompañaros? Os explico después. Gracias. 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 Gracias.